Entonces tenemos el aula invertida y cómo dar la vuelta la clase, o sea, cómo darle este giro que a veces nos confunde un poquito, no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué hacer. Hay veces en que creemos que el aula invertida del Flipped Classroom es buscar videos en YouTube y hacer que los niños vean o los estudiantes vean, pero es más allá de eso e incluso esta metodología la puede utilizar personas o instituciones educativas que no tengan tanto acceso al internet. Es cuestión de ver modos y buscar alternativas que permitan llegar a los estudiantes y a las familias de diferentes formas. En esta presentación, en este taller, vamos a ver algunas opciones. Bueno, y para empezar, ¿qué harías o qué harían ustedes para dar un giro a su clase? A ver, ¿qué harían ustedes para dar un giro a su clase? Quisiera que me comenten en el chat, ¿sí? En este momento en el chat de Zoom y también en Facebook Live. ¿Qué harían ustedes para dar un giro a su clase? A ver, o sea, haciendo una auto-evaluación, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en mi clase? Capaz si no distribuyo bien el tiempo, capaz si me falta un poquito más de dinamismo. ¿Qué haría yo en este momento para darle un giro a mi clase? Cambiar, cambio metodologías de juego, dice Rosa. Cambiar estrategias, aplicar nuevas metodologías, ya. ¿Qué más? Usar la gamificación, dice Gaby. Pauli Flores dice, cambiar de papeles, aprender nuevas dinámicas, dice Rocío. Muy bien, ¿qué me dicen por Facebook Live? Saludos desde Ambato, una bella ciudad de Ambato, un abrazote para ustedes. Usar más dinámicas, dice Elsa. Patricia, disfrazarme dos veces a la semana, muy bien, Patricia. Realizar roleplay, ya, chévere. Buscar material didáctico, entretenido, dice Tati. Evelyn, aprender herramientas nuevas. Problematizar, dice Rosario, 20 milla. Buscar nuevas metodologías, Tania. Alice Solís, aplicar mejores estrategias. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Usar muchas dinámicas, ya. Llevar cajitas de sorpresas, ya. Se lo puede hacer a través de la virtualidad ahora, claro que sí. Hacer dinámicas también se las puede hacer. Hacer juegos, claro que se puede hacer. Que sea más interactiva en la clase por parte de los niños, dice Jaime. Amanda, hacer dinámicas. Tania dice usar más la tecnología, ya. Eso es algo, miren que ella ve esa necesidad. Nancy, utilizar y aplicar nuevas metodologías y técnicas virtuales. Cambiar de mentalidad del docente. Muy bien, Sandita, esto es algo muy importante y vamos a hablar de eso en este taller. Usar recursos más divertidos, juegos. Muy bien. Ustedes y yo tenemos muy claro el panorama, ¿no es cierto? Tenemos que tal vez hacer más dinámicas las clases, usar nuevas metodologías, nuevos modelos, nuevos, o enfoques que permitan que el estudiante sea más participativo, más activo, que realmente tenga la posibilidad de construir su propio aprendizaje. ¿No es cierto? Tal vez involucrar más la tecnología. Puede ser esa una gran opción que nos va a servir no solamente en la virtualidad, sino también si es que volvemos a lo presencial, que podríamos ya cambiar de mentalidad, también decían por ahí, eso es algo importante. Recordemos, el Flip Classroom es un modelo innovador que permite que los estudiantes revisen contenidos previos a las clases con los profesores. Esto creo que es el punto más importante y más relevante de este enfoque. Es decir, los estudiantes revisan los contenidos en casa y llevan las dudas a la clase. Se caracteriza porque el docente utiliza el material para que sea revisado en la casa y en clase responde las inquietudes y el resto del tiempo van a realizar lo que son actividades prácticas, que pueden ser de forma individual, en parejas o en grupos. Eso ya va a depender muchísimo de ustedes. El docente se vuelve o se convierte en un facilitador, en un modelador, y es aquí donde se rompe este esquema de una clase tradicional. Es aquí donde el docente rompe estos paradigmas y se introduce en algo completamente diferente. Los estudiantes aprenden según su ritmo, dado que pueden volver a revisar el material. Entonces, aquí hablamos de que el flipped classroom es un enfoque que ayuda muchísimo a lo que es la atención a las necesidades educativas especiales. Si todas estas modelos o metodologías, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el pensamiento, la gamificación, el flipped classroom, todas estas que forman parte de lo que serían ya los modelos o metodologías activas, son muy inclusivas. Entonces, cuando el estudiante lleva el material o descarga el material en su casa para revisar la clase que se va a dar al día siguiente o que el profe va a profundizar al día siguiente, estamos hablando de que el chico va a su ritmo. A ver, no entendí, no comprendí, vuelvo a ver despacito, voy pausando, qué sé yo. Y ahora sí, cuando ya tenemos claro, yo pienso que esto del qué es, de qué se trata, más o menos sí tenemos una idea, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es tener estas pautas y estas estrategias que nos permitan realmente dar o poner en práctica este enfoque del flipped classroom. O sea, ¿cómo realmente yo puedo dar la vuelta a mi clase? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál sería la receta para que yo pueda lograr esto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo dar la vuelta a nuestra clase? Muy bien. Tenemos que entender que no es un enfoque cerrado, que no es un enfoque hermético, que no es un enfoque que pretende que sigamos un paso a paso establecido, que no podemos salirnos de ciertos parámetros, en fin, es todo lo contrario, es un enfoque sumamente flexible. Y ustedes como docentes son los que tienen que ir viendo qué es lo que necesitan sus estudiantes y ustedes también cómo van a ir desarrollando el material, cómo van a ir desarrollando la clase, qué realmente les llama la atención a sus estudiantes y en base a eso ir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Prioriza el aprendizaje. Aquí vamos a ir viendo cómo es tan importante que el material sea realmente llamativo, que el material sea realmente, que impacte al estudiante y le llame la atención, que no dure tanto tiempo, ya vamos a ver eso de los tiempos también, y que se priorice realmente el aprendizaje, o sea, que el aprendizaje sea realmente significativo, que el estudiante aprenda haciendo, involucrándose. Estos recursos, el objetivo del classroom es que estos recursos estén al alcance de todos, ¿sí? No pretende por ningún motivo ser excluyente, es decir, yo hago videos, pero hay niños que no pueden ver los videos, no pueden descargarse. Entonces, tratar de ver alternativas o recursos que no necesariamente sean tecnológicos, pero que estén al alcance de todos, ¿sí? Mentalidad abierta, es decir, ir rompiendo estos marcos mentales que no nos dejan ir más allá, y no sé si a ustedes les pasa, pero hay muchas personas o muchos docentes, muchas docentes que tienden a quejarse demasiado y a ver todo un problema. Entonces, dicen, no, es que el flip classroom necesita de la tecnología, necesitamos enviar videos, no tenemos, no se puede hacer, eso yo escuché desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando no estábamos en esta situación, ¿sí? Entonces, necesitamos tener una mentalidad abierta y buscar soluciones para ver cómo se plantea este enfoque dentro de nuestra institución o dentro de nuestra aula. Muy bien, y es aquí tan importante este tema de los marcos mentales, de la flexibilidad, de ir rompiendo estos marcos mentales, de la flexibilidad, es tan importante ir rompiendo estos paradigmas e irnos enfocando a nuevas propuestas. Y en este momento vamos a hacer una actividad. Yo les había pedido dos hojas, ¿sí? Recicladas, dos hojas en blanco. En este momento, en la una, ustedes van a dibujar en el centro de la hoja un candado cerrado, ¿sí? Así, rapidito, un candado cerrado en el centro de la hoja número uno. Y en la hoja número dos vamos a dibujar en el centro un candado, pero abierto, ¿sí? No fue difícil, ¿no es cierto? Dibujar un candado cerrado en una hoja y un candado abierto en la otra hoja. En la mitad, justo en la mitad. En este momento nos vamos a centrar en el candado cerrado, ¿sí? En el candado cerrado. Esa es la hojita la que van a tenerle exacto. Muy bien. Ahí estoy viendo, viendo que algunas personas ya lo han hecho. Patricia, excelente. Muy bien. El candado cerrado, todas, toditos y todas. Muy bien, Flor María. Muy bien, Silvia. Muy bien, Elsa. Muy bien, Paulina. Exacto. Muy bien, Pauli. Muy bien, Andrea. Exacto. Muy bien. Eso es lo que quiero, Sandra. En el candado cerrado van a poner ustedes alrededor del candado, ¿sí? Cinco, cinco palabras que describan una mentalidad cerrada. Solo cinco palabras que describan una mentalidad cerrada. Entonces, en el candado cerrado alrededor del candado, pueden conectar con líneas si ustedes desean, con todo gusto. Cinco palabras que describan una mentalidad cerrada. Cuando terminen, la pegan a la cámara para yo poder leer. Decir no a todo, dice Glenda. Uy, sí, excelente. Eso es definitivamente una mentalidad cerrada. Negativo. Flor María dice. Decir no a todo, ¿verdad, Flor María? O sea, siempre estar con la negativa de no. El negativismo. Ya falso. Muy bien. Copiar y pegar. Conformarse. Decir no puedo. Ser negativo, dice Patricia. Muy bien. Dice decir yo no puedo. No lo sé hacer. Muy bien. Eso dice Josefina. Eso se escucha muchísimo. Desmotivación, dice Rocío. Tatiana dice decir no puedo. Muy bien. El egoísmo, Andrea. Qué bien. Falta de creatividad. Falta de oportunidad. Flojera. También. Muy bien. Eso hace que tengan una mentalidad cerrada. A ver, Gaby. Gaby Ruilova. Justo te iba a ver. A ver. No puedo. Difícil. Muy bien. Excelente. Ahí está alrededor del candado. No lo sé hacer. Yo no puedo. Josefina. El miedo también. Dejarse llevar por el miedo. Eso es algo terrible. No a las cosas. Dice Inés. Muy bien. Ser negativo. Dice Jaime. No saber escuchar. Excelente, Jaime. Es verdad. Hay muchas personas que no saben escuchar. Pereza. Conformismo. No sirve. Angélica Isa nos dice eso. Aida dice negativo. Patricia. Patricia Oviluz. No. Innovar. Muy bien. La pereza. El desánimo. Muy bien. La tarde está fría. Se estaban puestos y estoy leyendo bien. No quiero. No puedo. Dice Aida. Muy bien. Testarudez. Ay. No hay nada más feo que ser testarudos. A veces, ¿no? Apatía. Conformidad. Muy bien, Cristina. A ver, Silvia. Negativo. Negativo. Justo me tapa tu nombre y no me deja leer más. Dice no es para todos. Muy bien. La tarde está fría. O sea, siempre ver todo como con negatividad. No. No quiero. No puedo. Negativo. No. Muy bien. Excelentes los aportes de ustedes. Decir no. El conformismo. No tengo plata. Sí. No tengo plata. No tengo. Tú. Todo es un. Y a veces no es que necesitemos plata. Se pueden hacer muchas cosas. No está bien lo que hago. Ay, no. Ahí estamos viendo el bajo autoestima. ¿No es cierto? No quiero esto de la o hazlo tú. Los típicos que dejan que hagan otras personas. Josefina y Alexandra han coincidido en lo mismo. Hazlo tú. ¿No es cierto? Porque no quieren esforzarse en lo más mínimo. Como Jimenita Velázquez. No hay tiempo. No hay tiempo. Es algo que tengo que rescatar de ahí. Realmente es también una excusa de las típicas que oímos. Acá en Facebook Live también. Si hay buenísimos aportes. Claro. La mentalidad cerrada no nos permite o no nos da la oportunidad de ver nuevas propuestas o cambios importantes. ¿No es cierto? Y hay veces en que nos topamos con profes o profes y profesoras. No sé si les han escuchado ustedes. Que dicen. Yo ya vengo enseñando 30 años así. Y me ha ido muy bien. Y puedo manejar al grupo muy bien. Y ellos pintan que es una maravilla. Pero en el fondo no lo es tanto. ¿Sí? Hay que ir cambiando. O sea, no podemos seguir enseñando como hace 30 años. Pues si los chicos ya no son los mismos. Eso jamás puede pasar. ¿Sí? No soy tecnológica. Eso, Rocío. Creo que es algo bien importante. No tengo tiempo, dice Pastora. Muy bien. Permanecer en la zona de confort, apatía, negativismo. Muchas gracias por sus aportes. Han sido súper importantes y reales. Que eso es lo que más he visto, ¿no? Es como que sí nos hemos dado cuenta de cuántas cosas nosotros también a veces cometemos esos graves errores. Ahora tenemos la hoja donde está el candado abierto, ¿verdad? Vamos a poner cinco palabras que describan, en cambio, una mentalidad abierta. Una mentalidad flexible. En la hojita donde está el candado abierto. Azucena dice pensar que solo uno tiene la razón y que los demás no saben y que solo ellos saben. Está muy bien eso. Nubia. No, cuidado, te caes. No puedo. Falta de creatividad. Lilis dice no quiero cambiar. Yo soy así. Ajá. Sí, muy bien. Beatriz dice la mentalidad cerrada expresa que no puedo y así son las cosas, ¿no es cierto? Poner pretextos, ser negativos, quejarse de todo, no innovar, dice Aida. De Yanira no puedo, no debes, nunca jamás. Muy bien. Alexandre, egoísmo, hipoquesía, siempre decir no, dejar que la otra persona realice todo, armado de pretextos para evadir responsabilidades. Muy bien. Yo creo que hay personas por ahí que tenemos cerca. El candado abierto representa flexibilidad de una mente abierta. Ser creativo, ser innovador, compartir, tener mucho ánimo, dice Angélica Isa. Muy bien. Elsa dice actualizarse. Ustedes son profes flexibles, optimistas. Muy bien. Creativos. Buscar ayuda. Buscar ayudar también. Buscar oportunidades. Muy bien, Elsa. Patricia, flexible, cambios nuevos, investigar. Muy bien. Excelente, Patricia. Vamos. Esa es una palabra que siempre van a decir las personas que tienen una mentalidad abierta, ¿no es cierto? Vamos, hagámoslo. Sí se puede, sí lo puedes hacer, dice Josefina. Soy positiva. Muy bien. Eso es algo muy importante. Cristina, la empatía. Ser proactivo, ser innovador, ser positivo. Inés, ayudar, el optimismo, aprender, investigar. Muy bien. Rocío, yo puedo. Yo puedo. Muy bien. Yo ayudo también, ¿no es cierto? Pregunto. Si no sea algo, pregunto, investigo. Un punto hace la diferencia. Muy bien. El cambio es para todos, dice Silvia. Unión, colaboración. Eso es algo importante. Gaby, ¿qué me dices? Cambio. Muy bien. Si no, que soy ciega. Innovación. Muy bien. Aprender, dice por ahí Janet. Innovar. Dinámica. Lo logré. Preguntar. Pregunto, dice Tatiana también. Porque soy la mejor. Yo lo hago solo. Si puedo. Soy feliz, dice Alexandra. Muy bien. Andrea. Empatía. Positiva. Alegre. Muy bien. Yo creo que se están describiendo ustedes. Josefina. Lo hice muy bien. Soy activa. Muy bien. Eso. Si no, que soy un poco ciega. Ser flexible. Si puedo. Soy positivo. Muy bien, Aida. Patricia. Uviluz dice. Ser innovador. Buscar el bienestar de los estudiantes. Muy bien. Eso es lo que nos hace tener ganas también, ¿no es cierto? Ser flexible. Si puedo. Soy positivo. Muy bien. Hay muchísimos aportes de ustedes, Aida. Muy bien. Muchas gracias. Aquí en Facebook Live me están poniendo igual cosas. Para adelante siempre, dice Moniquita Romero. Manos a la obra, dice Mavic. Trabajo en equipo, Azucena. Anita dice cooperativo. Tener pensamientos positivos, flexibles, creativos, mente abierta, ayudar, innovar. No quedarse con las dudas, investigar. Glenda dice ser maestros del futuro aprendiendo la tecnología. Yo me igualo en las actividades. Qué linda. Gracias, Patricia. Soy impresionante, dice Susanita. Soy súper. Muy bien. Qué excelentes aportes que me han dado ustedes con esta actividad. Chévere. Tenemos muy claro que es sumamente importante tener una mente abierta, una mente flexible. Y más aún si somos docentes. Esa es una característica que nos tiene que representar siempre. Sigamos. ¿Qué propone la clase invertida? Bueno, ¿qué propone? Primerito, cambiar el orden de la clase. Es decir, ya no voy a dar la teoría en la clase. Eso lo voy a mandar a través de videos bien hechos, de una infografía, de tal vez una presentación, o tal vez la lectura de cierta parte del libro que tengan. Y que ellos realicen alguna actividad en relación a ello. Ya vamos a ir viendo cómo podemos ir enfocando esto. Cambiar el orden de la clase también implica que yo tengo que enfocar mucho en lo que quiero lograr con mis estudiantes. Para generar un tema, probablemente parta de los criterios de evaluación. Eso es como un preámbulo que necesitamos para planificar, por ejemplo, a través del modelo inverso de planificación. Cambiar el rol del profesor. El profesor ya no tiene que ser el que se sienta atrás del computador y empieza a decir la clase, empieza la explicación, o lo mismo en la presencialidad. El objetivo es que el profesor sea guía, la guía de los estudiantes, que sea el facilitador, el que les impulse a ellos a aprender, a construir, a ver sus errores, a corregirlos, a seguir adelante. Todo ese tipo de cosas tenemos que nosotros mentalizarnos. Los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje. Ellos son los que van aprendiendo, van investigando, van creando, van proponiendo en base a los temas que se van generando en cuanto a los contenidos del currículo. O sea, lo importante de todos estos modelos, enfoques o metodologías activas es que nunca nos descuadremos del currículo, porque el currículo lo tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser muy estratégicos para cumplir la propuesta macro del Ministerio de Educación, pero hacerlo a través ya de una forma activa. El aprendizaje que sea realmente significativo, es decir, que surja de experiencias reales, de experiencias del mundo, del entorno del estudiante y que el estudiante sea capaz de interpretar, analizar, crear y proponer. Y bueno, aquí les tengo dos grandes personajes que han dado algunos aportes sumamente importantes. Les conocemos muy bien, ¿sí? Les quería poner un video de Confucio, pero luego nos desmonetizan y ya mejor dije no. Aquí está, él es Confucio, y él dijo algo importante, un gran aporte para la educación, que ya les voy a leer luego y que hay que tomar en cuenta, hay que tomar presente esto. Y también les tengo aquí a Benjamin Bloom, él también ha dado muchos aportes en el tema educativo y también es importante dentro del Flipped Classroom y ya lo vamos a ver por qué. A ver, Confucio, ¿qué es lo que nos dijo Confucio? Confucio nos dijo, lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace se aprende, ¿sí? Es una frase que la hemos escuchado muchísimo y si es que la interpretamos nosotros vamos a entender lo que es realmente el objetivo de la educación, ¿no es cierto? Que el estudiante tiene que ser partícipe activo de su propio aprendizaje, porque haciendo, ¿sí? Van realmente a aprender y eso nos pasa a todos, a todos, a todos. Benjamin Bloom, bueno, él es, él desarrolló precisamente esto de la taxonomía de Bloom con los objetivos educativos. Y esta se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas, se puede decir, por los docentes para estructurar y comprender el proceso de aprendizaje. Y es aquí donde vamos a conectar la taxonomía de Bloom con el Flipped Classroom, ¿sí? Yo les he hecho, miren, dos cuadros para poder comprender lo que vamos a trabajar en clase y lo que vamos a trabajar en casa. Tomando en cuenta que Benjamin Bloom, dentro de su taxonomía, estableció que algunos de ellos eran pensamientos de orden superior y los otros eran pensamientos de orden inferior, ¿sí? Al lado está puesto también el tiempo empleado, espérense, esto le voy a subir más arriba para que no nos estorbe, de acuerdo al pensamiento de orden superior o al pensamiento de orden inferior. Miren, dentro de lo que son el orden inferior tenemos recordar, entender y aplicar. Y muchas veces esto es lo que más hacemos dentro de las clases, ¿no es cierto? La explicación va acompañada para que los chicos recuerden, entiendan y por último hagan un pequeño ejercicio, una pequeña aplicación de lo que el profesor ha dado la explicación, ¿sí? Dentro del Flipped Classroom, este pensamiento de orden inferior tiene que ser un tiempo muy bajo, ¿sí? Tiene que ser un tiempo muy bajo destinado dentro de la clase. Es por eso que este trabajo se lo llevan a casa, ¿sí? Es decir, ver una explicación del profesor, tal vez en un video, como les dije, en una presentación, en una infografía, en un mapa conceptual, en una lectura de la parte de un libro, y luego ellos tendrán que hacer tal vez un glosario de términos, tal vez un pequeño test, ¿sí? Y también coger apuntes de lo que se les hizo difícil, de lo que tal vez no entendieron o tal vez sí comprendieron. En fin, eso sería lo que tienen que hacer ellos en casa. Y analizar, evaluar y crear se lo hace 100% dentro de la clase. Y estos vienen a ser el pensamiento de orden superior, ¿sí? Y es aquí donde el tiempo empleado es bastante alto dentro de la clase con esta estructura. Eso es más o menos cómo se ha establecido esta interrelación entre el Flipped Classroom y la taxonomía de Bloom, que es algo que van acompañados y que no se han separado. Más bien, estamos siempre dentro de este esquema. Ahora sí, vamos a ver, estimadas y estimados docentes, van a contestar esta pregunta en base a lo que yo les voy a ir diciendo, ¿sí? ¿Cómo distribuyen su tiempo en clase? Quiero que vayan contestándome en minutos, por ejemplo. Voy a dejar de compartir para poderles ir preguntando. Por ejemplo, ¿cómo distribuyen, o sea, qué tiempo en minutos ustedes destinan para explicar contenido nuevo en su clase? ¿Cuántos minutos? Pero así de corazón, haciéndose una auto-evaluación. ¿Cuánto tiempo ustedes destinan en minutos a explicar contenido nuevo en su clase? Yo le hago de 5 a 10 minutos. Depende, por ejemplo, matemáticas. Esa vez es un poco que estoy en sumas en restas con los niños. Entonces, hay unos que pueden, hay otros que no pueden. Tocan unos tres ejemplos repetirles y ir con ellos preguntándoles para que ellos me ayuden a ver si es que se equivocan o qué es lo que pasa. Ya, entonces, ¿podría ser unos 10 minutos? Por ahí me dice Silvia, unos 15 minutos, ¿ya? ¿Quién más me dice más? Amanda dice de 15 a 20 minutos, muy bien. Sandra, 10 minutos. Andreita, considero yo unos 15 minutos. Ya, muy bien, Beatriz, gracias. Inés dice unos 20 minutos para explicar contenido nuevo, ¿no? Chicos, eso que lo tengan en claro. O sea, alguna cosa que... Sí, yo también considero, Andreita, que para explicar un conocimiento nuevo, sí se va de unos 20 a 25 minutos. Ya, ¿quién me dijo eso, pastora? Sí, sí, Andreita. Sí, ya, muy bien. De unos 20 a 25 minutos para contenidos nuevos, ¿no? Claro, va a depender del nivel en que trabaje, ¿no es cierto? Eso va a depender muchísimo. Ya, con los pequeños son unos 10 minutos, dice Paulina. Patricia, unos 20 a 30 minutos. Ya, Josefina, unos 20 minutos. Ya, muy bien. Aquí, igual, en Facebook, live me están diciendo unos 15 a 20 minutos, me dice Mariuxi. Victoria, unos 5 a 10 minutos de lo que es un aprendizaje nuevo. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? Sí, de un aprendizaje nuevo. 20 minutos aproximadamente, y todo va a depender del tema, ¿no es cierto? De la materia y de la edad. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo dedican ustedes a practicar contenido visto? O sea, del contenido nuevo que ya explicaron poner en práctica. ¿Cuánto tiempo más o menos les toma eso? Puedes repetir la pregunta, Andreita. Me escuché. Claro, con todo gusto. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes a poner, a que los estudiantes pongan en práctica el contenido visto? El contenido nuevo que pongan en práctica, digamos. Es una clase matemática, se demoraron 20 minutos en explicar y tienen que los estudiantes resolver algún problema o alguna cosa. ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a ese, o cuánto tiempo dan para este espacio? 10 minutos me dicen por ahí, 25 minutos dice Alexandra, de 15 a 20 minutos, 25 minutos, de 10 a 15 minutos. Ya, muy bien. 10 minutos me dicen. En este caso, Andréita, perdón, en este caso, perdón, Andréita, en este caso, estresa y la destreza no se alcanza en una sola hora clase. Creo que se debería tomar tiempos para una clase y la otra clase hasta terminar. ¿A qué tiempo la destreza se cumple? Sí, exactamente, pastora, es muy cierto lo que tú dices. Sí, Andréita, y disculpe que le moleste. Sí, también depende, por ejemplo, haremos profes, por ejemplo, en mi caso yo doy química. Tengo 40 minutos, entonces como que ahí está bastante especial a la situación porque yo había puesto, ¿no? 20 minutos para enseñar materia nueva, pero es que no voy a terminar ahí, voy a tener que continuar en la siguiente clase. Y bueno, y como no puedo terminar ahí, los chicos no entienden porque, bueno, la química es fácil, pero cuando estamos ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo. Y en esta virtualidad, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí el tiempo se va volando. O sea, el tiempo no es que se demora. Yo eso completaba en algún momento con alguno de mis compañeros. Yo en clase presencial tengo mis 40 minutos, pero yo iba y hasta me demoraba en llegar, saludaba a los chicos, veía cómo estaba, daba mi clase terminada, daba ejercicios y salía conversando con los guaguas. Entonces, ahora ya no, o sea, se va el tiempo tan rápido que ni bien me de cuenta, ya tienen que entrar a la otra clase y ya hasta me paso a veces y ya me hablan mis otros compañeros. Entonces, no sé si les pasa, pero a mí el tiempo en virtualidad es bastante, bastante corto y no me alcanza inclusive todo el tiempo ni para retroalimentar. Y a veces, como tengo solamente dos horas a la semana, tengo que dar a la siguiente semana y sigo con el tema. O sea, y no termino. No sé sobre la virtualidad. Sí, muy cierto, Pati. Creo que es algo que compartimos, compartimos todos, ¿sí? Es una situación bastante compleja la que estamos viviendo. Ahora, me van a comentar cuánto tiempo ustedes le dedican a atender necesidades personales de sus estudiantes. Es decir, alguno no le entendió y se da el tiempito de apoyarle. ¿Cuántos minutos ustedes dedican a esto? En realidad, eso a veces 10 de extra ya. Esta en la tarde, un WhatsApp, algo ya diferente, porque a veces como no se llega, pues es preferible hacer algo esto. Claro, es verdad. Nos toca a veces luego, ¿no? Una hora a la semana. Cinco minutos, dice Elsa. Eso es todo el día. Ya es verdad. Ahora es todo el día. Silvia me dice 10 minutos. Depende del tema también, obviamente. Sí, si es un tema más complejo, es más tiempo. A una explicación individualizada. Ángel me dice cinco minutos. Cinco minutos, dice Rosario. Muy bien. Vamos viendo cómo se va distribuyendo el tiempo y cómo no nos va alcanzando, ¿sí? Si nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes a lo que es el trabajo? Trabajo cognitivo superior. Ya vimos que era, por ejemplo, según la taxonomía de Bloom, crear algo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dedican en sus clases para este trabajo cognitivo de orden superior? En minutos igual. A ver, pero así, sinceramente. Silvia me dice 15 minutos. Rocío, unos 20. Andrea, unos 20. Silvia Garzón me dice unos 15 minutos, ¿ya? Para lo que es estos procesos. De 15 a 20 minutos me dice Aida. Acá en Facebook Live me están diciendo igual. Cinco minutos. Ah, no. 15 minutos. Ajá. Eso va para la casa, rogándoles que hagan, ¿verdad? Que a veces nos toca, sí, sí. Depende del tema, ¿no es cierto? Nosotros nos toca ver alternativas para ir cuadrando las cosas y que se vayan cumpliendo porque tenemos que cumplir el currículo también, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ir avanzando. O sea, no podemos quedarnos porque así nos toca. Entonces, yo les voy a compartir en este momento una investigación. Obviamente, esta investigación la hizo Marzano en la presencialidad, ¿no? Estamos hablando del 2014, pero bueno, vamos a ir más o menos contextualizándolo, acordándonos cómo era en la presencialidad, ¿listo? Él hizo esta investigación y fue preguntando a un sinnúmero de docentes de cómo iban distribuyendo su tiempo en base a estas actividades. Entonces, mire, explicar el contenido nuevo, así, muchos de ellos dijeron que de 58 a 60 minutos, o sea, como que el tope máximo iba a depender mucho del tema, ¿no es cierto? Practicar el contenido visto de 26 a 32 minutos, o sea, él les fue tomando el tiempo. Esta era, esa era la actividad. Atender necesidades personales, es decir, algún niño no entendió, alguna situación pasó ahí, de 5 a 8 minutos. Trabajo cognitivo superior de 5 a 6 minutos. Crear algo rapidísimo, al apuro, expongan y ya, o sea, si vamos viendo. Es una distribución dentro del trabajo de la clase que nos limita muchísimo a trabajar de forma adecuada con lo que queremos lograr con nuestros estudiantes. Ese es el problema. Y el Flipped Classroom precisamente se dio cuenta de que este tiempo dentro de clases es demasiado limitado y lo que pretende es optimizar, ¿sí? El tiempo del trabajo en clase con el docente y sus estudiantes. De tal forma que se pueda desarrollar dentro de la taxonomía de Bloom los conocimientos que son de orden superior, ¿sí? Y trasladando a la casa los conocimientos o las prácticas que serían de orden inferior, como revisar el tema, ¿sí? En el cual el estudiante, obviamente al principio no le va a ser fácil, pero poco a poco, conforme sigan trabajando, el estudiante se va a comprometer en leer, revisar, investigar y ir comprometiéndose realmente con el contenido que necesita aprender. Y cómo lo va a hacer es que no es tan simple como poner un tema e irlo desarrollando, sino que se tiene que ir construyendo en conjunto. Ya vamos a hacer una actividad con eso, ¿ya? El Flipped Classroom se combina perfectamente con todas las metodologías activas, con el aprendizaje basado en proyectos, con la gamificación, con el Flipped Classroom, con el aprendizaje basado en competencias, con el Visual Thinking, con la metodología de las inteligencias múltiples. Yo tengo otro taller que di, ustedes lo pueden ver en YouTube, donde está un ejemplo sumamente claro del Flipped Classroom con la metodología de las inteligencias múltiples. Entonces ahí se va viendo cómo se va coordinando dentro de un proyecto estas metodologías, ¿sí? Que son fácilmente adaptables una con otra. Por ejemplo, la gamificación puede ir en todo, ¿sí? El poner este entorno educativo a modo de juego, se lo puede poner en cualquier metodología, ¿sí? Van ellas muy juntas, se relacionan muchísimo. Podemos trabajar en una clase, por ejemplo, con el Visual Thinking, en otra clase podemos hacer unos mini proyectos, con el aprendizaje basado en proyectos, con el aprendizaje basado en retos. En otra clase puede ser el Flipped Classroom, o sea, no es que siempre tengan que hacerlo tal cual. Recuerden que la educación es ecléctica. Nosotros, o sea, el objetivo y lo enriquecido de la educación es que nosotros no podemos decir, yo trabajo solo con Flipped Classroom y así me quedo y punto final y ya no veo nada más, ¿sí? El objetivo es ir combinando e ir adaptando a la materia, al tema y a lo que nosotros veamos necesario. Muy bien, aquí vamos viendo cuáles son los momentos del Flipped Classroom, ¿sí? Tiene dos momentos, las actividades que vamos a realizar en casa y las actividades que vamos a realizar en clase, ¿sí? En casa yo les puse un video, pero como les vuelvo y repito, o sea, no necesariamente nos vamos a centrar en un video, que sería lo más óptimo, ¿no es cierto? Porque ahí los estudiantes, si es que le hacemos nosotros, nosotros al menos nos van a ver, nos van a escuchar, vamos a nosotros transmitir exactamente lo que queremos decirles, pero si no es así, podemos enviar presentaciones, podemos enviar una infografía, tomarle una fotito y mandar, podemos hacerles leer una parte del texto, del libro, de un libro determinado, en fin, ¿sí? Y ustedes van a tener que ver en qué materia lo van a poder hacer, digamos, matemática dentro de la virtualidad, es posible. Yo he visto muchísimos profes, youtubers, que son una maravilla, a veces no les entienden a los profes, a mis hijas les pasaba, no les entendían a los profes en la presencialidad, y venían y buscaban el video y ese profe le explicaba y entendía mejor, ¿sí? Sí se puede. Toma, ya, luego de ver el video o revisar el contenido, ¿sí? Si vieron aquí que les puse de 10 a 15 minutos, pero todo va a depender de la edad. Por ejemplo, para los más pequeñitos sería menos de 10 minutos, ¿sí? Menos de 10 minutos. Yo asumiría unos 3 a 5 minutos máximo con los más pequeñitos, y así vamos a ir subiendo hasta llegar al límite, que sería unos 15 minutos ya para los que son de bachillerato, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué van a tener que hacer los estudiantes luego de revisar el contenido? Tomar apuntes, responder un test sobre el video, tal vez hay que hacer un glosario de términos, eso ya va a depender de lo que ustedes planifiquen. Este responder un test lo pueden hacer en plataformas, por ejemplo en Google Forms, lo pueden hacer, que es súper fácil de hacer, y ustedes van viendo quién lo hizo, quién no lo hizo. En Cajut, en Quises, sí tenemos videos también de cómo pueden hacer ustedes esta, crear un test ahí. En la clase, en la primera sesión, ¿qué vamos a hacer en la primera sesión? Si ven lo importante que es dosificar, porque obviamente en una sola clase no vamos a avanzar a hacer todo. En la primera sesión vamos a repasar los contenidos que vimos en la casa, vamos a resolver dudas, vamos a hacer tal vez un trabajo en parejas, o individual, un mapa conceptual, alguna cosa, eso vamos a trabajar en la primera sesión, a ver si es que quedó comprendido el tema que se revisó en casa, que quede así sumamente claro. En la segunda y en la tercera sesión vamos a hacer actividades en grupo y vamos a crear o producir algo, puede ser una exposición, pero una exposición bien hecha, puede ser, no sé, alguna actividad que ustedes vean, súper sencillas, puede ser, va a depender del proyecto, va a depender del tema en la cual se va a ir viendo el nivel de complejidad, ¿no es cierto? Y de esta forma también tenemos que ver la edad de los niños, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo les estoy dando un flip classroom, un taller en general, pero ustedes como expertos son los que tienen que ir viendo cuál es la mejor alternativa. ¿Y cuál es la receta para aplicar el flip classroom? ¿Cuál es la receta? O sea, existe una receta que les va a servir muchísimo de orientación a ustedes y ustedes van a poder comprender cómo es que tenemos que hacer. Quienes están aquí, de mi curso de modelos y metodologías innovadoras para el aula, era obligatorio que esté para que puedan hacer las actividades. Así es que esa invitación fue 100% ustedes primerísimo, ¿ya? De aquí van a ser las actividades del curso, entonces así que muy atentos. A ver, primer ingrediente de la receta. Tenemos que determinar los objetivos. Y los objetivos, o sea, lo que yo quiero lograr con esta clase, con mis niños, se lo va a hacer a través de identificar los resultados deseados. Por eso les había dicho que era súper importante tener presentes los criterios de evaluación porque de ahí vamos a sacar tal vez la temática, la idea, la gran idea o la pregunta conductora que necesitamos para que los estudiantes se motiven. Las actividades que nosotros vamos a planificar tienen que ser basadas en experiencias de aprendizaje que sean realmente significativas y que den respuesta a las necesidades de sus estudiantes. En este punto vamos a estar muy atentos porque vamos a hacer una actividad, ¿ya? Dentro del primer ingrediente de la receta, sí, vamos a hacer una actividad juntitos, ¿ya? Yo he tomado una destreza con criterio de desempeño de educación, a ver, de bachillerato, ¿sí? De lengua y literatura, ¿ok? Y vamos a leer. Digamos, este es un criterio de evaluación, perdón, es un criterio de evaluación. Y dice así, escucha y valora el contenido explícito e implícito del discurso y con sus respuestas persuade mediante la argumentación y la contraargumentación utilizando diferentes formatos, debates, mesas redondas, etcétera. Registros y otros recursos del discurso oral con dominio de las estructuras lingüísticas, evaluando su impacto en la audiencia. Muy bien. El primer paso, ¿ya? Para poder planificar dentro del Flip Classroom es identificar conceptos académicos clave. Yo quiero preguntarles en este momento, voy a dejar el criterio de evaluación ahí para que ustedes lo puedan ver, pero necesito que analicen en este momento cuáles son los conceptos o cuál es el concepto académico clave de este criterio de evaluación. Para que lo vayan contestando en el chat y también en Facebook Live. léanlo y más o menos analicen cuáles serían los conceptos académicos clave de este criterio de evaluación o el concepto académico clave. Ya, Rocío Curi dice el discurso, ¿ya? ¿Puede ser? Argumentación. Muy bien, Rocío. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué inteligentes que son? Muy bien. Gaby también me dice por ahí cuál era. El profe Julio. El profe Julio es el, es el, a ver. Sí, Gaby justamente me ha puesto ahí. El profe Julio es ese profe youtuber que les digo, buenazo, ya. A ver, por ahí me puso Rocío contra argumentación, ya, puede ser. Alexandra Herrera, el discurso. Pastora, el debate. Rocío Curi, estructuras lingüísticas. Todo un poco por, pero me voy por el debate. A ver, veamos si es que es el debate. Gaby, debate en mesas redondas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me dicen por aquí? El discurso y las técnicas me dice Elizabeth Muñoz. Ángel López, el discurso. José Díaz, la comunicación oral. Ruiter me dice, por medio del debate con argumentos, ya. Rosario, veintimita, Castillo. La argumentación y la contraargumentación. Hay otros que me dicen el debate, el discurso, los recursos, el discurso. Ya, muy bien. Argumentación. Muy bien. Todos los que dijeron argumentación y contraargumentación, yo les señalé con rojo, es la respuesta correcta. Esos son los conceptos académicos clave de este criterio de evaluación. Es decir, en ello nos vamos a tener que enfocar, porque es esta parte que los estudiantes van a tener que hacer y van a tener que aprender, ¿sí? Argumentación y contraargumentación. En el paso número dos, ya vimos los conceptos clave, ¿no es cierto? Dentro del criterio de evaluación. Ustedes tienen que coger cualquier criterio de evaluación, ¿sí? Del tema, la materia que ustedes, de la asignatura, el área de la que ustedes pertenezcan. Y eso les va a ayudar muchísimo a enfocarse qué es lo que queremos lograr con nuestros chicos. Es por eso que el Flipped Classroom da completamente un giro a la clase, ¿sí? Y se enfoca desde lo que normalmente hacíamos, que era al revés, ¿no es cierto? Los objetivos, las destrezas, actividades y al último la evaluación, ¿sí? En el Flipped Classroom es al revés. Damos muchísima prioridad a los criterios de evaluación, a lo que queremos lograr con los estudiantes. Paso dos, vamos a elegir un tema para relacionar con ese concepto clave. ¿Cuál era el concepto clave o los conceptos claves argumentación y contraargumentación? Ahora lo que tenemos que hacer es elegir un tema, ¿sí? Este tema tiene que ser transdisciplinar, tiene que ser atemporal, ¿sí? Ustedes van a ver o pueden adaptarse a la actualidad como ustedes vean necesario. Si estamos hablando de historia, vamos a tener que irnos al pasado, ¿no es cierto? Transdisciplinar es muy importante que trabajemos ya viendo más allá de lo que es nuestra área, ¿sí? Eso les digo, por ejemplo, a los profes de matemática. Ir más allá de las matemáticas, relacionarlas con la realidad, con los valores, con lo que pasa a nuestro alrededor es muy importante. Y que tengan conexión con la realidad del estudiante, la cultura, historia, ciencia, música, entre otros, ¿sí? Ahí hablamos de transdisciplinariedad. Veamos qué nos dicen. ¿Cuál sería entonces el tema que podríamos tratar para estos conceptos clave que era argumentación y contraargumentación? ¿Cuál sería el tema? A ver, ¿quién me ayuda? Escojan un tema para poder relacionarlo con el concepto clave, con la argumentación o con la contraargumentación. Sin miedo. No tengan miedo a equivocarse. Aquí no estamos para juzgar a nadie ni nada. Díganlo nomás con toda su altura. Ya, pues era el aprendizaje en la modalidad virtual, dice Ángel. Muy bien. Felicitaciones, buen tema. El aborto, muy bien. La contaminación, la cultura, la educación en tiempos de pandemia, el coronavirus, la importancia de la hidratación. Ya una tesis del debate, pero ¿en qué? ¿En qué tema pueden debatir? ¿En qué tema pueden argumentar? ¿En qué tema pueden contraargumentar? ¿Sí? La política, el ciclo celular, el calentamiento global, la evolución de las especies. Muy bien. Hay unos temas, pero súper, súper interesantes. La educación en la actualidad y las TICs. Muy bien. Beneficios de la alimentación, la filosofía en tiempos de pandemia. Sandra, qué chévere ese tema. Muy bien. Excelente. He visto temas, el calentamiento global, muy bien. Temas súper interesantes. Miren, yo tengo el concepto clave de ese criterio de evolución. Yo vi cuál era el concepto, los conceptos claves. Argumentación y contraargumentación. Eso es lo que tengo que yo enfocarme. Ahora tengo que elegir un tema, ¿no es cierto? Y qué mejor que sea un tema de la actualidad, pero tiene que ser un tema también que les interese a los estudiantes. Tiene que ser un tema que parta de la realidad, ¿no es cierto? Miren cómo me han dicho de la contaminación, del calentamiento global, de la violencia en tiempos de pandemia, la educación en tiempos de pandemia. En fin, ¿sí? Y que sea un tema que pueda generar precisamente este debate. Porque dice que es a través de un debate, a través de una mesa redonda, ¿no es cierto? Ese es más o menos como la actividad que ustedes, o las actividades que ustedes pueden elegir. Bueno, yo les puse al azar unos ejemplos, pero ustedes han dado mil veces mejores ejemplos que los míos. Yo puse la justicia, la paz, el amor, la tolerancia. Miren qué chévere aquí, Alexandra me pone las emociones. Qué lindo. La violencia, la salud, la alimentación y la nutrición. En este tiempo está súper importante hablar de eso. La nueva modalidad educativa, la globalización, en fin. Ustedes me han dado mejores temas realmente. Yo que me estaba rompiendo la cabeza con eso. Paso número tres. Ya tenemos los conceptos clave. Ya tenemos el tema, ¿sí? Ahora, con el paso uno y el paso dos, vamos a elaborar una declaración. ¿Sí? La declaración va a ser la gran idea. O sea, esta idea que nos va a permitir desarrollar este tema de forma muy interesante con nuestros estudiantes. ¿Cómo comienza? Los estudiantes entienden que. ¿Sí? Así van a empezar. Los estudiantes entienden que. Y van a aumentar lo detallado en el paso uno, lo detallado en el paso dos. Y ahí ya queda la argumentación. Que va a ser la gran idea del proyecto, de la unidad o de la experiencia de aprendizaje. A ver, veamos cómo le hacen. ¿Sí? Pueden escribirlo a través del chat de Zoom. Pueden escribirlo a través de Facebook Live. Empieza. Los estudiantes entienden que lo del paso uno. La argumentación y contraargumentación. Y van completando con el paso dos. Con el tema que ustedes escogieron o con el que ustedes quieran. Los valores, el calentamiento global, el ciberacoso, me dice aquí Carlos Torres, que excelente. La violencia, los juegos virtuales, no sé. Ahí vayan viendo ustedes cómo le arman. Cómo le haría la declaración. Elabore una declaración. Ese es el paso tres. Que sería ya la gran idea. ¿Sí? A ver, cómo le haría conforme a como yo les acabo de explicar. A ver. Chévere Galaxy J4. En un estudio de casos sobre el impacto de Chevron en el Yasuní por la explotación del petróleo. Muy bien. Entonces vamos elaborando la declaración. Sin miedo. Sin miedo. Aquí estamos para aprender. Y miren que todos los aportes de ustedes han sido maravillosos, magníficos. Luis Cambo también me dice prevención de la violencia familiar. Muy bien. ¿Quién se anima a poner la declaración? A redactar la declaración. Rómulo. Gracias por la aclaración. A ver. ¿Quién se atreve o quién pone, quién se anima a poner la declaración? Tiene que comenzar con los estudiantes. Entienden qué. Con el paso uno y el paso dos. Argumentar y contraargumentar sobre la violencia familiar. Ya, Josefina, me pone, los estudiantes entienden que deberán adaptarse al nuevo sistema educativo. Ya, pero enfócal en lo que es, porque ellos van a tener que argumentar y contraargumentar, ¿no es cierto? Va a haber un debate ahí, ¿sí? Porque ese era el criterio de evaluación. Y esa era la primera fase, el primer paso, ¿no es cierto? Sacar los conceptos clave y luego definir un tema, un tema de la realidad. Y eso tenemos que hacerle una declaración en este momento. A ver, dice Marjorie, los estudiantes entienden que se necesita del agua y el aire para conservar la vida. Te falta, pero los estudiantes entienden que argumentar y contraargumentar va a ser que personas que no son, no toman conciencia del cuidado del agua, valor en este precepto, algo así, ¿sí? Eso, a ver, Rocío. Los estudiantes entienden que la argumentación y contraargumentación sobre los alimentos ha dado un fuerte entendimiento para alimentarse correctamente. Le estás captando la idea, súper bien, muy bien. Glenda, los estudiantes entienden que el argumentar es defender su conocimiento para demostrar que está actualizado y es parte de la pandemia, de esta pandemia que vive esta generación. Muy bien. Los estudiantes entienden que la argumentación y contraargumentación del ser humano puede frenar el calentamiento global. Ya, o sea, si va a haber una argumentación y una contraargumentación significa que va a haber personas que están a favor de la contaminación, es decir, o sea, que no existe el calentamiento global, mejor dicho, y va a haber otros estudiantes que van a tener que decir que no, que sí es real el calentamiento global y que hay que hacer algo. Entonces, ahí es donde se va a generar este debate. Si no se olviden de eso, ¿ya? Eso, muy bien. Los estudiantes entienden que hay a favor y en contra del tema basado en autores a favor y en contra, y luego el alumno critica al autor y contraargumenta. Ya te entiendo, ahí se genera el debate. Los estudiantes entienden que es importante argumentar y contraargumentar sobre el efecto del bullying. Muy bien, excelente, Gaby, me entendiste. Los estudiantes entienden que el exceso de los derechos sólidos, desechos sólidos en la tierra será muy perjudicial, para la humanidad. Entonces, va a haber un grupo, Inés, que argumente eso y hay un grupo que va a contraargumentar, ¿sí? Porque el objetivo es que ellos entiendan la importancia de argumentar y contraargumentar para generar un cambio, ¿sí? A través de un debate, de una mesa redonda, un debate en esto. Vamos a ver entonces el ejemplo que yo le hice. ¿Sí? Ahí estamos. Vamos, los estudiantes entienden que explorar los significados de la argumentación y contraargumentación nos ayuda a convencer a los escépticos de la justicia. Porque mi tema, el que yo escogí, fue la justicia. ¿Ya? En base a los conceptos clave, el objetivo es argumentar y contraargumentar para convencer a los escépticos de la justicia. Entonces, va a haber un grupo que no esté de acuerdo con la justicia, que la justicia no existe, l, 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 y el otro grupo que sí existe, que vale la pena, no sé qué sé yo. Ustedes como profes van a tener una mejor idea de lo que les estoy diciendo. Paso número cuatro, transformen esta declaración, la declaración que ustedes escribieron, en una pregunta, en una pregunta conductora, en esa pregunta que los estudiantes les llame muchísimo la atención y quieran investigar y quieran saber y quieran realizar la actividad. La pregunta debe estar acorde al lenguaje de los estudiantes, eso es muy importante. Esta pregunta funcionará como una pregunta esencial y orientadora y ayuda a los estudiantes a comprender los contenidos y los conceptos importantes para comprender el tema. Entonces, con esta declaración o esta gran idea, ahora vamos a formularle una pregunta. Y es así como vamos a presentar la clase. Sí, a ver, ¿quién se anima? Muy bien, hay unos aportes tan interesantes aquí en Facebook Live. Eso demuestra que somos profes realmente. A ver, ¿quién se anima a escribir una pregunta conductora en base a esa declaración que ustedes mismos escribieron? Pero esta pregunta debe ser entendida por los estudiantes, debe ser llamativa, les debe motivar a los estudiantes a que ellos participen en el aprendizaje, ¿no es cierto? Soledad, ¿has escuchado sobre el lenguaje inclusivo? Muy bien, ¿te gustaría debatirlo? Puedes hacerle ya, alargarle un poquito más. ¿Qué da origen a la vida? Ahí se genera un, se puede generar una argumentación y una contra-argumentación. Muy bien, Marjorie. Muy bien, esos aportes. ¿Sabes o has escuchado hablar sobre el acoso escolar? Muy bien, Gaby. Excelente tu aporte. ¿Consideras que la globalización es positiva o negativa? Excelente, Jaque. Muy bien, excelente tu aporte. En base a la declaración y a la declaración que pudimos construir gracias al paso 1 y al paso 2, tenemos que generar una pregunta, ¿sí? O sea, no nos descontextualicemos a otra cosa. Si no, enfoquémonos. Recordemos que le sacamos del criterio de evaluación para poder hacer esto. Pero esta pregunta tiene que ser una pregunta que esté en el lenguaje de los estudiantes. O ellos puedan comprender y sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? ¿Por qué está desordenada la casita? Ah, ya, Alexandra, eres de niños pequeños. Muy bien. ¿Conoces aplicaciones de realidad aumentada? Mmm, ya. ¿Sabes que el celular produce contaminación? Muy bien, Patricia. Y se puede generar un debate, ¿no es cierto? Se puede hacer una mesa redonda entre ellos en Zoom. Se puede hacer primero con un grupo, luego con otro, luego unimos criterios, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué la alimentación de los animales es diferente? Genial, Ramiro, esa pregunta. ¿Te gusta ser famoso en las redes sociales? Muy bien. ¿Qué será la alimentación saludable? Dice Carlita. Muy bien. ¿Creen que argumentar es importante en la opinión de los estudiantes? Muy bien. Eso es importante. Hacerles entender que argumentar y contraargumentar es algo que nos permite ser reflexivos y críticos y es precisamente lo que queremos con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Muy bien. Aportes geniales. Hoy he tenido más en Facebook Live. Muchas gracias. ¿Cómo podemos usar argumentos y contraargumentos para convencer a los escépticos sobre la justicia? No nos olvidemos de poner la parte de la declaración, ¿no es cierto? El paso 1 y el paso 2. El paso 1 nos decía argumentos y contraargumentos. El paso 2 nos decía el tema. En mi caso es la justicia. ¿Ya? Entonces, ustedes simplemente tienen que conectar eso en la declaración, ¿sí? Sin olvidarse de estos dos puntos importantes y luego le hacemos pregunta. Miren, yo le hice una pregunta de igual manera sencilla. ¿Cómo podemos usar argumentos y contraargumentos para convencer a los escépticos sobre la justicia? ¿O cómo podemos usar argumentos y contraargumentos para que las personas sepan alimentarse mejor o conozcan la alimentación saludable? ¿Cómo podemos argumentar o contraargumentar para convencer a las personas de que el calentamiento global existe? ¿Ya? Algo así. Sí me hago entender, ¿verdad? Y esta va a ser nuestra pregunta esencial, nuestra pregunta generadora, ¿ok? Y este va a ser nuestro tema de clase. Entonces, para las personas que están en mi curso de modelos y metodologías innovadoras para el aula, van a tener que hacer un plan de clase flip, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ya tienen la respuesta de cómo se hace. Este va a ser el tema de nuestra clase, ¿sí? Para quienes son de educación inicial y preparatoria, nosotros no tenemos criterios de evaluación. Pero sí, vamos, sacamos nosotros experiencias de aprendizaje de nuestros propios estudiantes, ¿verdad? Muchas de las veces o tenemos elementos generadores. Simplemente, en base al elemento generador o a la experiencia de aprendizaje que vayamos a trabajar, vamos a formular una pregunta o una idea, una idea genial, una gran idea que les permita a los estudiantes conectarse con lo que queremos enseñarles, ¿sí? Y eso es la única diferencia que tendríamos que tomar en cuenta para inicial y preparatoria. Es decir, nosotros no nos vamos a basar en el criterio de la evaluación porque no lo tenemos, pero vamos a basarnos en el elemento generador, en la experiencia de aprendizaje que vayamos a desarrollar esa semana y qué realmente es lo que nosotros queremos que nuestros niños aprendan, lograr en nuestros niños y en nuestras familias, ¿ok? Y de ahí generamos una pregunta. Eso sería. ¡Oh! Y le puse otro ejemplo. ¿Qué ha sucedido en el Ecuador durante estos 40 años de democracia? Eso es que busqué un criterio de evaluación en ciencias sociales y hablaba de la democracia, entonces me pareció un tema sumamente interesante. Hay un documental, por ejemplo, de 40 años de democracia en el Ecuador. Ahí se ven muchísimas cosas. Sería súper chévere que los chicos de secundaria, de bachillerato, puedan ver ese documental. Contestar ciertas preguntas que ustedes les hagan en un Google Form, por ejemplo, y de ahí hacer un debate, una mesa redonda sobre este tema sería súper interesante. ¿Ya? Y bueno, ahora sí vamos y nos vamos a enfocar en lo que es el... ¿Cómo tengo que elaborar el contenido? ¿Ya? O sea, precisamente ese material o ese contenido que yo quiero que mis estudiantes revisen en la casa. Es decir, hoy yo les voy a mandar las actividades a mis chicos, pero que... O sea, no son deberes, no son tareas o simplemente es que revisen el material. Y bueno, yo les he traído algunas opciones. Nosotros podemos crear contenido o nosotros podemos reutilizar contenido. ¿Sí? Si ustedes entran a YouTube, si ustedes buscan recursos educativos abiertos en el Internet, les va a salir una serie de páginas, una serie de plataformas donde ustedes van a encontrar un sinnúmero de videos de todas las áreas, de todas las asignaturas, de todos los temas habidos y por haber que ustedes pueden tomar y si se adapta a lo que ustedes quieren, enviar eso a sus estudiantes. ¿Sí? O también lo pueden crear. O sea, pueden crear ustedes mismos sus videos. Lo pueden hacer con Canva. ¿Sí? Si es que ya han hecho algunas cositas con Canva. Es una plataforma o herramienta súper, súper sencilla. Ustedes pueden hacer hasta infografías aquí. Pueden hacer mapas, organizadores gráficos. Pueden hacer videos que no son pesados para nada. ¿Sí? Con imágenes, con su voz. En fin, ustedes pueden hacer maravillas en Canva. Poutune también es una herramienta que tiene una parte gratuita. Edpuzzle es una... Me encanta este porque ustedes pueden hacer un video explicativo, digamos, de la alimentación saludable. Entonces, empiezan la alimentación saludable, lere, lere. Y en medio de alguna partecita del video le ponen una pregunta que ellos tienen que contestar y ellos contestan ese rato. Luego sigue el video, dice otras cosas, digamos, los alimentos que están en rojo, que contienen. Y ellos luego les ponen a ustedes una pregunta. O sea, es un... Un... Más o menos un... Un kit con videos. O sea, una evaluación con videos. Con video. Entonces, es súper chévere porque ustedes también pueden ver quién ha contestado y quién no. Entonces, es cuestión de que vayamos viendo alternativas y cositas que podamos hacer. Yo uso mucho Geniali. Y Bairito me dijo que Geniali gratuito no es tan completo como quisiéramos. Pero bueno, yo tengo la suerte de que gracias a la empresa tengo Geniali Premium. Entonces, yo hago muchísimas cosas a través de Geniali. Hago hasta jueguitos que les envío a mis niños para que hagan con sus papis. Me ha ido genial. Pero Canva no tenemos cuenta nosotros, pero yo lo hago con mi cuenta. Y es una plataforma que tiene muchas opciones. Ustedes pueden hacer maravillas ahí. O filmarse, para que no sea muy pesado, ustedes se crean un canal en YouTube y eso lo comparten con sus chicos. O, como les había dicho, no necesariamente es un video. Puede ser una infografía hecha a mano por ustedes. Le toman foquito, le envían. O que lea una parte del libro. Que conteste ciertas preguntas en base a lo que le mandaron a leer. O que haga un glosario, una pita conceptual. Lo que ustedes vean necesario. Eso pueden trabajar en la casa. Completar un cuestionario de control online. O sea, luego de que revisa el material, van a tener que completar un cuestionario de control online. Eso es algo muy bueno porque a ustedes les va a facilitar el trabajo infinitamente. Si es que lo hacen así. Pero si es que no, les va a tocar, obviamente, ver la forma de cómo enviar. Eso ya nos corresponde a cada docente. Ya ni mod. O sea, por más que nos quejemos o digamos tantas cosas, a la larga de ley nos va a tocar cumplir y sacrificarnos. Realizar un glosario de términos. Tomar apuntes. ¿Sí? De lo que entendieron. Tal vez cositas que no les quedó muy claro. Entonces, eso luego, al día siguiente, le preguntan al profe. Cajud y Kisses son, o Puzzlet, que les decía, son plataformas muy lindas, muy facilitas de trabajar y a ellos les va a encantar. Es una forma de gamificar. Miren, ahí estamos gamificando nuestra clase. En la clase, o sea, en la clase online, ¿qué van a hacer los profes? ¿Van a resolver las dudas e identificar las dificultades de aprendizaje y comprensión? ¿Van a revisar los nuevos conceptos? A ver, ¿qué es esto? Ah, miren, guau, no sé, tal cosa. Adaptar el contenido según los resultados de los cuestionarios previos. Por eso es tan importante que esos cuestionarios ustedes tengan los resultados antes de la clase. Porque ustedes van a adaptar el contenido, ¿sí? A los resultados que se obtuvieron de acuerdo a lo que contestaron sus estudiantes. Entonces, ahí van a ver si estuvo comprendido, si es que faltó alguito. Y ustedes adaptan este contenido. Y así estamos ahorrando tiempo sumamente valioso dentro de nuestras clases. Completar las actividades de consolidación. Eso también se hace en clase. Realizar el trabajo individual y colaborativo. Puede ser individual, puede ser colaborativo. Y tiene que haber un aprendizaje activo. Es decir, yo en este momento les envío tal cosa y ustedes van a tener que completar. Lo van a hacer en parejas, en Zoom. Si es que trabajan con Zoom, ustedes pueden hacer salas, ¿sí? De trabajo con sus estudiantes para que ellos puedan organizarse en grupo. Ustedes van visitando cada sala. Van escuchando. Les van viendo cómo trabajan. Y así se genera un aprendizaje colaborativo. Aquí está Zoom en eso. Google Drive, que nos sirve para compartir documentos. Y a ustedes les va llegando lo que van haciendo ellos. Mindmeister es precisamente, miren, un generador de organizadores gráficos. Ustedes escogen cuál les llama la atención y en forma colaborativa van haciendo, ¿sí? Entre todos. Ustedes van viendo cómo van aportando ellos. Canva también permite, por ejemplo, hacer revistas periódicos. Si es que ese fuera el caso, digamos, ustedes quieren hacer un periódico, una revista, una infografía, lo que ustedes quieran. Y pueden compartir eso en grupos y van modificando conjuntamente con ellos haciendo un trabajo colaborativo. Mentimeter también, si hemos hecho algunas actividades con esta plataforma, es súper interesante. Y podemos ir viendo en vivo cómo se va generando el aprendizaje a través de lluvia de ideas, de debates. También se puede hacer en Padlet. Se puede hacer debate, es cierto. Ahí lo podríamos hacer. Miren, ese debate que les decía en la argumentación y contraargumentación. Se puede hacer un debate ahí en Padlet. Tiene una parte gratuita. Es súper facilísimo de hacer. Y ellos van, incluso pueden compartir documentos, pueden compartir videos, que afiancen su argumentación. Miren. Y en Padlet también se puede ir creando una carpetita como tipo biblioteca para que todos tengan acceso a ella y vayan revisando los aportes de los compañeros y del profe. Muy bien. Actividades creativas. Producto final. O sea, los chicos siempre, o sea, nosotros tenemos que tender a que al finalizar, como vimos en la taxonomía de Bloom, crear es algo muy importante. Las actividades creativas dentro de cualquier metodología activa son importantes. En el ABP, en el aprendizaje basado en retos, en el visual thinking, son sumamente importantes. Puede ser una presentación, puede ser un video, puede ser hacer una canción, puede ser hacer una historia, una dramatización, en base al proyecto, a la unidad, al tema que hemos tratado. ¿Sí? Nos tenemos que enfocar a eso. Lo pueden hacer en Canva, como yo les decía, pueden hacer una revista, pueden hacer un periódico. ¿Sí? InShot es una aplicación que se descarga en el teléfono y es facilísimo de editar videos. Ustedes ponen ahí incluso la voz, sus estudiantes lo van a poder hacer maravillas con esta aplicación. Es gratuita. Y puede ser una forma, una aplicación que les sirva muchísimo para crear algo. Un video, una canción, no sé, alguna cosa. Geniali también nos sirve muchísimo para crear presentaciones genialis, precisamente. Putum, estos videitos con los dibujitos también puede ser una opción. Yo les estoy dando herramientas que conozco y las he utilizado y sé que son facilísimas. Por eso las pongo. ¿Sí? Hay veces en que debe haber otras maravillas y ustedes deben conocer más. Pero bueno, yo les pongo las que realmente he utilizado y me han servido mucho. Y en este momento, les voy a evaluar. ¿Qué les parece? Les voy a evaluar en este momentito, ¿ya? Y lo voy a hacer a través, se llama 4screens. Es una plataforma en donde ustedes pueden crear precisamente evaluaciones colaborativas con sus estudiantes. Y en este momento lo que voy a hacer es copiar el enlace para compartirles a través de Zoom, a través de Facebook Live. Y ustedes me van a ayudar llenando. Yo les doy el enlace, ustedes solo dan clic y ya pueden participar. Así es que no necesitan ni tener una cuenta, no necesitan absolutamente nada. Entonces, hasta que yo les comparta. ¿Bairito? Sí, Andréita, dime. Ya, entonces les voy a compartir el enlace para que ellos vayan llenando las, solo le dan clic y ya les puse ahí en el chat de Zoom. Ya, ya mismo les comparto en Facebook Live. Bairito, ¿hay alguna? Cuéntanos un poquito sobre 4Screen. Ya, bueno, pues es una herramienta en la cual se puede hacer evaluaciones, encuestas, se puede hacer lo que son preguntas en vivo, se puede hacer lo que son concursos, transmisiones en vivo. Es muy interesante la, en sí, la herramienta. Les voy a compartir en este momento, ¿te parece, Andréita, la pantalla? Para poder visualizar un poquito qué nomás traje. Listo. Bueno, pues nosotros les hemos creado aquí para que ustedes tengan en cuenta esta herramienta, una pequeña encuesta sobre el taller. Es una pequeña encuesta, ¿no? Bueno, pero en sí esta herramienta de 4Screen nos permite realizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos realizar cuestionarios, encuestas y sondeos al instante, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Y de igual forma, tenemos la opción de interactuar con la audiencia en tiempo real. Es decir, que nosotros podemos ahí realizar algún concurso, podemos realizar alguna opción para eventos, incluso para lo que es radio y televisión, ¿sí? Entonces, puede ser una opción para ustedes, Andréita, le hemos visto bastante interesante y justamente para la parte de Flipped Classroom puede ser una muy buena herramienta, ¿sí? Ustedes, como pueden ver, en este caso, simplemente le hemos puesto escalas valorativas para que ustedes vayan contestando. Van a ir seleccionando de acuerdo a su criterio y, bueno, nosotros después vamos a tener los resultados en relación a lo que hemos preguntado. Listo. Eso sería con relación a esta herramienta. Un algo breve, Andréita. Sí, Bairito, chévere. Sí, podemos ver los resultados, Bairito. Ya. Bueno, en los resultados tenemos, ¿qué tan importante te parece la metodología de Flipped Classroom? Tenemos un promedio de 8 o 9 de las personas que han contestado. Flipped Classroom, el estudiante debe de ser participativo y creativo, el 81%. Los tiempos de clase en Flipped Classroom dan paso a la práctica, el 8.9. La metodología de Flipped Classroom puede satisfacer las necesidades reales de mis estudiantes, el 9.3. El docente debe ser guía y facilitador, el 9.7 de las personas encuestadas. Entonces, esos serían los resultados, Andréita. Vuelvo a compartir pantalla, pero ya ha sido para despedirse porque dice muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros este día.